Una nueva modalidad de robo denominada lanza se registra en Tarapoto. Las principales víctimas son las amas de casa que acuden a los mercados. Los malhechores sustraen celulares y billeteras que están dentro de sus carteras y bolsos. Huyen del lugar y para prevenir cualquier identificación entregan lo robado a un tercer ladrón que desaparece de la escena. El comisario de Tarapoto, comandante Johnny Guzmán Sevillano, dio a conocer los últimos días que han recibido una serie de denuncias por robos al paso en los centros de Abastos. Donde aprovechan el mínimo descuido de las víctimas para apoderarse de sus pertenencias sin que se den cuenta en ese momento. Sí, señores, buenos días. Sí, efectivamente, últimamente estamos recibiendo denuncias con respecto a hechos que suceden en los centros de Abastos, en especial en esto y en los mercados, donde hay aglomeración de personas y en especial a las amas de casa. Quizás en el desplazamiento, en las compras descuidan un poco los accesorios, tanto monederos, carteras o hasta el mismo equipo móvil. Es por eso que son aprovechados por estos sujetos inescrupulosos, que en complicidad con otro van, se acercan y sin que se dé cuenta la persona le sustraen del lugar donde tiene esa pertenencia. Y para evitar a este delincuente, a la hora que se le captura, para evitar la responsabilidad, le cede o lo oculta mediante otra persona, o sea, su cómplice. Cosa que la policía interviene, le hace registro y no le encuentra el accesorio robado o lo hurtado. Entonces, ahí es donde quizás a la hora de disponer que pase la fiscalía, aminora la responsabilidad o culpabilidad. Entonces, esta modalidad ya se está viendo, se está haciendo un poco recurrente por las denuncias que se está recibiendo acá en la comisaría. El jefe policial aseguró que atendieron tres denuncias los últimos días por esta misma modalidad. Dos malhechores fueron capturados. Los mismos reconocieron haber cometido el robo. Sí, podría darse en otras secciones, pero acá hemos tenido, por ejemplo, en las últimas dos semanas hemos tenido tres denuncias. Pero de las tres denuncias, dos han sido capturados, ¿no? El sujeto, efectivamente, uno que inicialmente se negaba de que él había sustraído el teléfono, pero ya las investigaciones dieron con él, se recuperó el equipo móvil. Y lo que sucedió del día de ayer, donde una persona también igual fue capturado inicialmente por los ciudadanos, que de verdad hay que felicitar acá la solidaridad que hay dentro del ciudadano de acá de la ciudad de Tarapoto, cuando ve un hecho así de delictivo, apoya. Entonces, esto facilita bastante a la fuerza del orden. Efectivamente, ayer en el mercado sustrajeron al celular a una persona, los ciudadanos inicialmente lo retuvieron todo, pero no lo encontraban el equipo móvil. Fue trasladado acá a la comisaría. Ya acá se hace un interrogatorio convenientemente hacia el delincuente, en donde ya mediante una técnica de interrogatorio se logra ubicar al otro delincuente, al cómplice. Y a ese se le cita en tal sitio, con las situaciones que policialmente nosotros utilizamos, se le detuvo y se le encontró el equipo móvil. Y a estas dos personas fueron denunciadas por hurto agravado en la modalidad de banda. Asimismo, el comisario refirió que las más vulnerables son las madres de familia que llegan a los mercados. Las mismas no se percatan que alguien ha metido la mano en sus pertenencias. Sí, sí, efectivamente, quizás son las más vulnerables y más fáciles de maniobrar a la hora de utilizar la fuerza, porque estos delincuentes inicialmente en la modalidad de lanza no utilizan la fuerza, pero cuando tienen que realizarlo, lo utilizan, ya que una persona, quizás un varón, le puede responder. Y como le digo, son las más afluentes a los centros de abastos, porque ellas son las que realizan el mercado diariamente. ¡Suscríbete al canal!